Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, confirmaron que aproximadamente 8 millones de personas en México, Centroamérica y Sudamérica padecen de la enfermedad de changas. Además, se cree que 10.000 personas pierden su vida a causa de este padecimiento. En Estados Unidos se estima que 300.000 personas lo padezcan. Sin embargo, se ignora de manera permanente debido a que los más afectados resultan ser hispanos pobres que viven en territorios de Texas, California y Florida. Esto fue revelado por un estudio de Daisy Hernández en su último libro. Según la autora, esta enfermedad seguía siendo muy desatendida por las facultades de medicina, las instituciones médicas y los funcionarios de salud pública. Pero, ¿cómo se contrae? La enfermedad es transmitida por medio de un insecto que tiene el hábito de morder a las víctimas en la cara cuando están dormidas, según explicó USA Today. De esta forma, se puede producir la enfermedad de changas, originalmente transmitida por heces de insectos que han sido nombrados vinchucas, chinches, pitos, entre muchas otras. Sin embargo, el responsable de causar este malestar sería el parásito tripanosoma cruci. Al parecer, los decesos son provocados porque el parásito genera destrucción en órganos importantes, como el corazón y el sistema digestivo. Otra de las formas de contagio más relevantes sería por medio del embarazo, pues al contraer la madre esta enfermedad, puede transmitirla a su bebé. Además de esto, existiría otra forma de contagio, que sería por medio de la donación de sangre o de órganos, la cual es una de las más bajas y menos probables. Se estima que 7 de cada 10 personas con changas hacen caso omiso a la enfermedad debido a que no presentan sintomatología, y las pocas personas que lo exteriorizan muestran síntomas como fiebre, fatiga, agrandamiento de los ganglios linfáticos u otros síntomas que pueden confundirse con una gripe común.